¡Ay, amigo cantinero, sírvame otra copa! Que quiero emborracharme aquí Llevo penas en el alma Que me han dejado herido Por un amor que he perdido A mi novia traicionera Encontré con otro hombre Muy juntitos yo los vi Amigo cantinero Deme más sequía por favor Que yo le explico Dejen la botella aquí Dejen la botella aquí ¡Ay, amigo cantinero! Por tristeza que yo cargo Amborracharme vengo aquí A la novia de mi vida Le compré un anillo Que ella no sabe Que le compré Me estoy enloqueciendo Y mucho me tortura Vivir sin esa mujer Amigo cantinero Dejen más sequía por favor Dejen más sequía por favor Que yo les digo Por eso vengo a borracharme Mi novia traicionera Que causa mi tristeza Que es un amor Que no puedo olvidar No saben lo que es un error Y siento que no puedo hacer Más que llorar Amigo cantinero Deme más sequía por favor Porque yo le explico Dejen la botella aquí Dejen la botella aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa! Here's another cadena canita.